Bienvenidos amigos de La Defensa, estas son las principales noticias de hoy. No va más, por ahora. El presidente Guillermo Lazo anunció que no será candidato para las elecciones de agosto próximo, pero aclaró que no es el fin de su participación en democracia, sino que volverá sin precisar cómo ni cuándo. La Casa a los Explosivos, presuntos miembros del grupo delincuencial Los Choneros, fueron capturados esta mañana en Zamora, Chinchipe. Los antisociales se sirvieron de algunos inmuebles para guardar armas y material explosivo, informó el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Armamento jubilado. Más de 2.500 armas y 53.000 municiones fueron incineradas en Guayaquil. El arsenal fue decomisado en los años 2022 y 2023 mediante operativos realizados por las Fuerzas Armadas. IVA para Servicios Veterinarios. Gremios de veterinarios rechazaron el cobro del 12% del IVA a servicios de salud. Creen que el pago que deberán hacer ahora sus clientes podría desestimular la demanda y por ende sus ventas, pues dicha disposición no especifica si solamente se aplicará a la atención de personas o también a la de las mascotas. Entre otras noticias, estudiantes estrenan juguetes. Al menos 2.000 estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil se benefician de cuatro laboratorios para prácticas. Estos espacios que tienen una inversión de 500 mil dólares cuentan con área de simulación, anatomía virtual, esterilización y microbiología.